Si ustedes recorrieron, vieron que hay una nueva confianza del productor y del sector comercial. Creo que esto no es solamente por un cambio de comisión, sino que se ha venido sembrando estos 8 años para que esto suceda. Fue largo el camino, pero bueno, hoy estamos demostrando unas ganas de invertir nuevamente en nuestro país. El trabajo y la forma sistémica de juntarse con la mesa de enlace se ha perdido. Los mensajes vienen de diferentes dirigentes y creo que estaría bueno que los mensajes vengan en una sola voz y que representen a todos. Y que no nos olvidemos de aquellos que todavía no están representados en aquel 2008, fueron los autoconvocados que nos dieron una señal. Y bueno, es refrescar que por ahí tenemos mucha memoria corta en todo sentido. Hicimos el ejercicio de reparte y propuesta a cada uno de los que fueron a escuchar el mensaje. Me parece que una nueva forma profesional de tratar de que las cosas que decimos, no las decimos por sí, sino porque hay estudios serios hacia atrás. Y bueno, en cada crítica tratamos de repartirlo con una propuesta. Se notó el federalismo y en la asistencia de cada uno de los funcionarios. A la vez estamos integrando mesas que esto de trabajar en la fusión pública-privada se largan propuestas mucho más serias, mucho más trabajadas. Tenemos que pasar de la mesa a la acción. Que bueno, por ahí nosotros lo que tenemos en el sector privado es mucho más fácil. Pero bueno, tenemos que entender los tiempos públicos y esa brecha creo que con esta interacción se va a disminuir. Siempre va a haber disenso y lo resuelve la democracia y lo resuelve en sentido común. La ley va a ir al Congreso y lo van a decidir los diputados. Más allá de lo que digamos nosotros, digamos, la ley va a ir al Congreso. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué queremos? Nosotros queremos... Hasta ahora teníamos una ley en la que el productor tenía el derecho al uso propio gratuito de la semilla. O sea, nosotros acá lo que estamos haciendo es sosteniendo el uso propio de la semilla para determinados productores, que son los pequeños productores, y el resto de los productores pagan. Es decir, todos los productores pagan los derechos en la bolsa, en la semilla, y no se extiende al resto de la caída. Esto es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, siempre vas a tener gente disconforme, nunca vas a tener unanimidad. Nosotros en el Observatorio de Lechería estamos trabajando, que estamos viendo que hay una recomposición de precios internos dentro de la cadena, y al mismo tiempo, esto no quiere decir que la cosa esté bien, pero sí que no es lo mismo que hace un mes. El que me diga que es lo mismo que hace un mes y que hace dos meses, está faltando la verdad. Hoy también sí vamos a apretar a la industria, en el buen sentido apretar, digo. Pero, muchachos, hoy la tonelada de leche está un 50% por encima de lo que estaba hace cuatro meses, por lo tanto, vamos a empezar a distribuir mejor estas cuestiones. Esto es lo que estamos haciendo y analizando. El sector empresarial jugó con Scioli, claramente, cuando uno sabe cómo jugó el sector empresarial. Pero bueno, nosotros, ¿qué creemos? Nosotros venimos a construir con todos, no importa dónde estabas parado, no importa qué pensabas. De hecho, estamos en Córdoba, estamos trabajando con el gobernador de Schiaretti, porque entendemos que es respetar la voluntad del pueblo cordobés, y estamos acá en Jesús María, con Gaby, que lo eligió otro partido. ¿Qué creo yo? Que el sector empresario está mirando. Hoy la gente puede hacer soja, puede hacer maíz, hace trigo, hace sorgo, girasol, lo que quiera. Ya se termina el monocultivo de la soja, con lo cual dimos un paso adelante. Lo otro, lo vamos a ir estudiando, tenemos que hacer una producción sustentable, ambientalmente sustentable y productivamente también. Por lo tanto, no descartamos todo esto. Hay algunos proyectos de ley de fertilizantes que están en el Congreso, por ahí son medio caras, en términos fiscales, pero lo estamos analizando, nada definido en esta materia. Y bueno, es una zona, aparte que me gusta, porque es una zona de emprendedores. Y viste, cuando hay zonas, son zonas especiales, donde la gente dice, esto no anda, pero por ahí no se queja, dice, ¿cómo le voy a encontrar la vuelta? Y le encuentran la vuelta y lo encuentran, porque son, ya te digo, tienen un nivel de emprendimiento muy grande, son emprendedores con fuerza, con innovación, que es lo bueno, y eso ayuda indiscutiblemente a que se vaya desarrollando. Ahora, lo que hay que hacer es empezar a trabajar en políticas activas, reales, concretas, con previsibilidad, y a partir de ahora el productor va a empezar a invertir, va a empezar a ver un horizonte distinto. Y entonces, ese es nuestro planteo concreto. Se están dando las cosas, la macroeconomía se está acomodando, y ya tenemos que empezar a ver la mesoeconomía, digamos, ¿cómo le damos competitividad al productor? Porque si todos los sectores tienen problemas de logística, el problema es la logística. Si todos los sectores tienen problemas de presión impositiva, el problema es la presión impositiva. Bueno, y a partir de ahora, una vez que la macro se acomode, que sabemos que no hay inflación, de que va a haber, de alguna manera, equilibrio fiscal, donde vamos a incentivar a que haya superávit comercial. ¿Por qué? Porque no puede ser que en un mundo donde se produzca un kilo más de algo, tenés que exportarlo, no podés tratar de no hacerlo. Entonces, lo que queremos es exportar más y que entren muchos más dólares, y eso te va a favorecer indiscutiblemente la balanza comercial argentina. Los productores, principalmente del norte de Córdoba, agradecieron en el discurso el acompañamiento que usted está haciendo a ellos. Y creo que es la forma de hacer. Nosotros desde el gobierno y sobre todo el ministerio tenemos que acompañar la voluntad productiva. Hay que tratar de dar condiciones básicas, siempre las decimos en todo sentido, algunas de infraestructura y en este caso ambientales para que el productor pueda producir. No tengo ninguna duda, como se hizo a nivel nacional, si se le sacan los obstáculos, el productor está dispuesto a generar riqueza. Y en ese sentido de Córdoba, nosotros queremos acompañar para destrabar los obstáculos que pueda haber, en este caso ambientales, y que el productor, sobre todo el norte cordobés, pueda producir. Bueno, yo creo que ha sido muy importante. Primero, bueno, el hecho de los 70 años de la sociedad rural de Jesús María no es un hecho menor. Creo que es muy trascendente, una rural muy pujante, que viene trabajando mucho, creciendo. La presencia del ministro de Agricultura de la Nación, el contador Bullayle, del vicegobernador de Córdoba, del ministro Buso, más toda la participación del resto de las entidades, creo que le han dado el marco, el presidente C.R.A. De hecho, ha puesto en evidencia lo importante que es Jesús María, fundamentalmente para la ganadería. En este contexto de las rurales, yo creo que Jesús María es una de las más importantes o más representativas en cuanto a ganadería. Creo que hay una apuesta o un reclamo para un desarrollo ganadero en el norte de Córdoba que viene postergado, que se puso en evidencia en los discursos. Yo creo que la modificación o la implementación de una adecuada ley de bosques que permita el desarrollo de la producción ganadera de manera sustentable. Creo que ya se hace evidente y es urgente resolverlo. Eso de alguna manera ha postergado el desarrollo ganadero del norte. Córdoba sigue siendo la región más productiva del sur, en cuanto a tenencia de animales, en cuanto a producción ganadera. Pero creo que la apuesta es desarrollar el norte. Y en eso Jesús María puntualmente tiene mucho que ver con todo lo que pueda llegar a pasar en los próximos años.